Eres idiota Silencio, culo Sabia que iba a ser una de mierda Te lo dije, te lo dije Te acuerdas de la versión antigua ¿Tú? ¿Cuál? ¿Por qué me spameas con corazón hijo de re concha de su madre? Rector A ver Rector ¿Qué? ¿Te cagas? Si A la mierda 68 notificaciones hijo de puta Me lo pase GG Ya no jodas, ahora si Hijo de puta Ahorita no se siente nada huevo Ahorita no se siente nada huevo Ya ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho huevo? Jiji Jiji Ah Hijo de puta ¿Habrá desactivado las notificaciones? No, mi neto no es que siento Ok Ay, qué penta